Bueno amigos, aquí está amigos, así como les dije antes cuando hicimos el video en vivo cuando les pregunté que si qué canción era la primer canción que él debutó en su carrera muchos de ustedes respondieron bien que dijeron que es No Tengo Dinero, así es amigos aquí tengo esta nota de que dice No Tengo Dinero, en inglés I Have No Money Este dice, It's a song written and recorded by Mexican singer Juan Gabriel for his debut 1971 album El Alma Joven The track was the album's first single also released in 1971 and is Gabriel's first career single Wow, bueno, lo que dicen ahí es que este fue escrita y grabada por el mexicano cantante Juan Gabriel en su debut en 1971 con el álbum El Alma Joven La canción fue el primer álbum single que también realizó y lanzó en 1971 y también fue su primer single como carrera No Tengo Dinero, así es amigos ¿Qué tal amigos? Aquí está Es un single de Juan Gabriel del álbum El Alma Joven que fue lanzado en el mayo 14 de 1971 Un género latin pop que dura 3.6 minutos, 3 minutos con 6 segundos y también fue lanzado por RCA Records El escritor, como ustedes saben, songwriters, cantautor Juan Gabriel Así es amigos, aquí tenemos la canción, aquí tenemos la fotografía de No Tengo Dinero como ustedes saben aquí, single by Juan Gabriel ¿Qué les parece amigos? Así es, la primera canción que él lanzó como cantante, como artista cuando él se lanzó por primera vez No Tengo Dinero, Juan Gabriel ¿Qué les parece amigos? Vamos a estar trayendo más notas, más anécdotas de nuestro Divo de Juárez Aquí recordando un poquito al Divo de Juárez Todo ese día también, algunos videos que tengo también ahí por grabar También toda esta semana vamos a estar sacando top 5 Más notas interesantes de nuestro Divo Aquí recordando a el Divo de Juárez, Juan Gabriel amigos ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? ¿Les gustó? Suscríbanse, like, comenten, compartan Y nos vemos pronto en otro próximo video See you soon guys, como siempre aquí, Victor Carabé